Hola, ¿qué tal cachorros de la lata? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una serie que a mí me encanta y estoy emocionado por compartírselas, que es Vikingos. De hecho, nada más para empezar, pues que sepan con quién se están platicando. Yo, amigazo del alma, el protagonista lo conocimos allá, Cristian, mi hermano, el güero y yo. Pero así del alma nos hicimos de ahí, salimos, ¿qué? Pues vamos acá, pon unos maruchas, pues ven. Para todos esos amantes de las peleas, sangre, escenarios, vestuarios, combinada con buenas historias, les recomiendo Vikingos. Esta serie habla sobre cómo unos Vikingos descubren sin querer Inglaterra. Y comienzan a planear sus robos, cómo van a ir a Inglaterra y despojar a todas las personas de sus riquezas. Y al mismo tiempo tienen que estar defendiendo sus propias tierras y ahí es el problema, porque tienen que hacer algunas alianzas, juntar guerreros, juntar víveres. Una recomendación que les hago es que la vean de corrido, que se echen un capítulo un día, tres, cuatro, a lo mejor al otro día otro. O sea, que no dejen de verla por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque de un capítulo al otro de pronto ya, no, pues que pasó un año, no, pues que pasó tres meses, no, pues que, o sea, el tiempo pasa así entre capítulo y capítulo. Así que se pueden confundir un poco y le pueden perder la pista. Me gusta mucho porque esta tiene pocos personajes y les dan seguimiento a todos ellos. O sea, tú sabes cómo es este, cómo es este, las características de este, o sea, no son como mil que son en Game of Thrones y de pronto, ah, sí, ya, salió este. Ah, 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 ok. Puedes comprender cómo son, qué quieren, cuáles son sus motivaciones en la vida. Y algo muy bueno de esta serie es que está súper documentada, o sea, todo lo que ahí sucede, lo que pasa, todo eso pasó en realidad. No puedo denunciar esa parte de mí, que aún es vikingo. La primera temporada tiene nueve episodios. Y no son nueve nada más porque así se les ocurrió. Y es que el nueve es muy importante en la mitología nórdica. El protagonista de la serie audicionó, pero para ser el personaje de rolo o rollo. No sé, como ustedes le digan. Pero hizo su audición para ese personaje, no para el principal. El corte de pelo de los vikingos es muy especial porque cuando se ponen el casco, no les puede salir el pelo de ahí. Ya que sus enemigos podrían agarrarlos del pelo cuando estaban peleando. Entonces, por eso no debía de sobresalir del casco. Rolo y Loki audicionaron para hacer el papel principal. Y pues se quedaron en los papeles que tienen. Los cuervos que ven en la serie son muy importantes. Ya que para ellos, en su mitología, eran mensajeros de Odín. Han criticado mucho que estos vikingos usan mucho delineador en la serie. Pero los historiadores dicen que así era en realidad. Todo para rebajar los efectos del sol en su vista. Pero no era delineador, eran almendras quemadas, ceniza, pobre oxidado, en lugar de maquillaje. O sea, no crean que iban a Sephora y pues se compraron. El nombre de Ragnar significa guardián de la fortaleza. El tatuaje de Rolo representa una escena de la mitología nórdica. Los lobos Ati y Skull persiguiendo el sol y la luna. El detalle de los tatuajes de los escandinavos no es solamente una especulación. Esto era cierto. Era una característica de los celtas y los esclavos. Las mujeres que aparecen en el intro son las nueve hijas de Ragnar. Estas dicen que atraían a los barcos de los vikingos y los encaminaban a unas tumbas al fondo del mar. Si ustedes pueden adquirir esta serie en Blu-ray, por favor háganlo. Es una experiencia verla así, es increíble. Si ustedes quieren que hable de una serie que no han visto y quieren que les dé una más o menos reseña. O una serie que ya vieron pero por las curiosidades quieren que aquí hablemos de ella. Comenten aquí en la parte de abajo cuál es la serie que ustedes quieren. Y por favor pongan series de las que no hayamos hablado. Porque lo doy porque han hablado de vikingos en el próximo dios. ¿Cómo? Pueden checar aquí en La Lata TV todas las series de las que hemos hablado. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo. Y si tienen internet, ahí nos vemos. Pero sobre todo compartan y denle like para que estos videos pues lleguen a más personas. Cuídense mucho. Bye. Pues bueno, una de mis misiones y creo que la más importante que tengo aquí en la tierra es ayudar. La mía es ayudar a los animales. Obviamente que me encanta ayudar también a las personas. Pero mi misión principal es ayudar a los animales.